Y la Administración Municipal realiza el proceso de licitación de una embarcación para la temporada de verano. También se solicitó el aumento del pie de fuerza en el municipio de Arauca. En el debate en el Consejo Municipal de Arauca sobre el tema de seguridad, la Administración Municipal se comprometió de dotar con un bote a la Infantería de Marina del municipio capital para que pueda navegar en la temporada de verano por los bajos niveles del río Arauca. Ellos están haciendo el respectivo control, han atendido oportunamente las instrucciones que ha impartido el señor alcalde. Por eso, dentro de los recursos del Fondo de Seguridad, ellos solicitaron un bote que ya está aprobado dentro de estas proyecciones de inversiones del Comité de Seguridad. Y estamos atentos a iniciar este proceso de contratación. Lo importante es que podamos darles herramientas para que ellos hagan esos controles en el río Arauca. En el Consejo Municipal de Arauca, donde se realizó este debate de seguridad, también se tocó el tema de las cámaras de seguridad y su mantenimiento. Cámaras de seguridad, ustedes saben que hay 48 cámaras en el municipio de Arauca que están activas en este momento. ¿Las 48 en este momento están vigentes? Lo que se va a hacer es un mantenimiento durante seis meses y la adquisición de algunos equipos más modernos para que puedan tener unos resultados óptimos estas cámaras que en este momento están vigentes. La Secretaría de Gobierno Municipal manifestó que se le ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que aumente el pie de fuerza en el municipio de Arauca. Hemos solicitado, les decía en el Consejo Municipal, que enviamos nuevamente una solicitud el 22 de febrero al Ministerio de Defensa para decirle que el municipio de Arauca y el departamento necesitan más pie de fuerza. Según la jefe de la cartera de gobierno, solo Arauca cuenta con 180 policías para la seguridad día y noche. Efectivamente, ese es el número que está y como les decía, a veces internamente ellos dentro de la organización pues tienen que disponer de la parte administrativa para poder reforzar. El Ejército Nacional está reforzando la seguridad en algunos lugares del municipio de Arauca para apoyar a la Policía Nacional. El Ejército está colaborando, el Coronel Traslaviña siempre ha estado atento, me comunico con él constantemente cuando requerimos este apoyo y el Coronel García, el Coronel Agudelo, entonces están apoyando todos estos controles para no dejar a la policía completamente sola. Según los asistentes al debate de seguridad, este es otro debate más que se convierte. Un saludo más a la bandera. Un saludo más a la bandera.